Bienvenidos al curso Contenidos Educativos. En este curso conoceremos las opciones que tienen los colombianos para acceder a la educación por medio de las TIC. Cursos, técnicas, carreras, universidades a distancia y virtual, entre otros contenidos educativos. El objetivo del curso es capacitar e incentivar al estudiante a que acceda a contenidos educativos virtuales desde su centro poblado. Al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de inscribirse en un curso gratuito, aplicar los conocimientos aprendidos a su vida diaria y orientar a otros miembros de su comunidad a inscribirse y hacer otros cursos gratuitos por Internet.